Pero están Morel, Noguera, Bocelli, Méndez. La impulsa, Zucchi vino el centro a la media luna. Cargaba Mena, no la pudo terminar más. Sale Moreno, cortando Corcho Rodríguez. Se viene Manuel Más. La persecución es de Muna. Va más. La tiene el Sanjuarino. Recortó para Zapiola, va Zapiola. Centro, Bocelli, ¡gol! ¡Gol! De Estudiantes, de Estudiantes, de Mauro Bocelli. El goleador a los 29 minutos de un primer tiempo. Durísimo para el pincha. Gana Estudiantes. Por Bocelli, Estudiantes 1, Racing 0. Si quieren podemos hacer todo un análisis por Manuel Sado. De cómo Racing perdió el rebote, de cómo progresó un hombre sobre la izquierda. De cómo recibe a alguien adentro del área ese buen pase. Pero acá en los centrales, esto que es puro instinto. Puro instinto. De alguien que sabe, que conoce los rincones del área, las complejidades del partido.